En el municipio de Galán, en la provincia comunera, el manejo de los residuos se convirtió en una problemática, ya que llevan 10 días sin poder disponer los mismos, decretando la emergencia sanitaria. Las basuras, como lo dije anteriormente, hace 10 días no se recogían, las calles estaban la basura, los malos olores, entonces el alcalde decretó la emergencia sanitaria y se pudo recoger el martes, porque ya los alumnos ingresaban a estudiar esa semana y los olores, los chulos, o sea, sí, nos estaban afectando a la comunidad en general. En Galán hay un promedio de 1.500 usuarios y ante la falta de lugar para depositar los residuos, hicieron disposición final en un predio del municipio. Se recogió el día martes y se depositó en un terreno de ahí del municipio, por el momento, por la emergencia sanitaria, de acuerdo al PEGIR. Están clasificados, o sea, allá ya hay clasificación de los residuos, están los orgánicos y los no orgánicos, se recogieron primero los orgánicos y se depositaron y están, o sea, todo está de acuerdo al PEGIR. De otro lado, en el municipio de Hoyban no tienen un lugar para llevar los residuos, completando 8 días con basuras represadas, optando por llevar las mismas al relleno sanitario de Bucaramanga. El día de ayer, el día, llamé a Bucaramanga y ningún relleno me querían recibir hasta que por fin en Bucaramanga me recibieron dos bolquetas que tenemos cargadas con papel desde el jueves de la semana pasada. En el día de hoy tenemos la recolección allá, pues como estábamos en ferias, tenemos mucha basura, yo dije, pues tenemos que recogerla y dejar las bolquetas cargadas mientras en algún sitio nos reciben. En este caso, pues sería Bucaramanga, pero para nosotros llevarla a Bucaramanga significa un incremento en la tarifa. La ley destipula que hay un tramo excedente mayor. El estudio de tarifarios que nosotros tenemos está llevar la basura al relleno de San Gil. Señaló el gerente de la empresa que de llevar los residuos a Bucaramanga aumentaría el valor de la tarifa para los 1.400 usuarios existentes. Nosotros recogimos el día jueves dos bolquetas, afortunadamente, pues alcanzó a entrar a Cosa Gil a descargar. Allá, pues todos los días nos salen, todos los jueves nos salen cuatro bolquetas, lo que es solo papel, de lo que es inerte. Esas cuatro bolquetas, entonces las otras dos bolquetas, perdón, las mandamos a San Gil. Como no nos recibieron, la bolqueta quedó parqueada, una quedó parqueada aquí en la bomba, al pie de la primera entrada de San Gil Socorro a Pinchote. Estaba ahí la bolqueta estacionada y la otra quedó, pues, en el municipio de Oiva. ¿Qué significa para la empresa eso? Un incremento. ¿Por qué? Porque las bolquetas no son de nosotros, son de terceros. En el municipio de Guadalupe la problemática también es notoria por el manejo de los residuos. Hasta el momento tenemos acumulados allá en el municipio, en la zona de disposición, basuras de aproximadamente uno o dos meses. Tenemos un aproximado de 50 toneladas de residuos sólidos que están al aire libre. Esto nos ocasiona problemas de moscas, enfermedades para la comunidad. En el momento no contamos con un lote apropiado para hacer esta disposición. Lo veníamos manejando con un operador de acá, de San Gil, de Cosan Gil. No se recepcionaba la totalidad de los residuos que se recolectaban semanalmente porque no contábamos con un vehículo apropiado. Solamente tenemos un vehículo y se hace dos viajes a la semana y se nos acumulan los residuos allá.